Continuamos en Quienesquien a través de Diamantes FM 98.7 y TN1, nos acompaña este día el presidente de CUCI y asesor presidencial Juan Salgado. Lamentablemente con lo que ocurrió el año pasado, a fin del año, lo que automáticamente se aplica por parte de los transportistas es una medida de paro general, o sea, no hay ómnibus, no hay taxis, o sea, todo lo que es regulado deja de funcionar. Algunos usuarios que son los que más sufren de estas medidas dicen, ¿y por qué no donan lo que recauda en ese día a la familia de damnificado? Y de alguna forma también podrían obligar a las empresas que donan la recaudación de ese día para ayudar, no dejan sin transporte a las personas, esa recaudación se perdía en cualquier opción porque al no haber transporte no se recauda y termina siendo un fin útil para, en una desgracia como la que ha ocurrido, también ayudar a alguien. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Absolutamente. Tan de acuerdo es que nosotros practicamos esa idea durante, en varios casos, hace ya algunos años, que bien fue criticada también, el argumento era como que le podíamos estar poniendo un precio a la vida de alguien, y no es así. Sí, lo que estábamos es tratando de ayudar, más allá del momento de dolor y de las circunstancias, a cualquier trabajador de cualquiera de las ramas del transporte, y entendíamos que tanto los trabajadores, algunas horas de su trabajo de ese día, como un porcentaje de la recaudación, le podía, en muchos casos, de alguna manera ayudar, que no a sacar el dolor, pero sí ayudar en un momento difícil a la familia. Y así fue, en varios casos. Solo Kutza lo hizo. Solo Kutza. ¿Usted lo propondría para todo el sistema esto? Lo hicimos. Sí, lo propondríamos, sin problema ninguno, al contrario. Con algunas medidas, a la hora de ese pelio, si fuera necesario. Pero yo creo que tenemos que apuntar a que la tendencia sea eliminar ese problema. ¿Dónde se firma? ¿Dónde se regula eso? ¿Qué es un acuerdo tripartito? ¿Cómo se logra que, si sucede esto, haya un protocolo que dice, bueno, ese día se recauda y se dona? Es un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Pero que va al Ministerio de Trabajo, en el Consejo de Cerreros, lo lauda. Yo creo que, simplemente, con todas las autoridades presentes, es un tripartito. Acuerdo de palabra. Es un acuerdo que, de alguna manera, se firma para refrendarlo, pero que... Y queda un protocolo. Si lamentablemente ocurre otra vez... Se hace esto, más esto, más esto, más esto, más esto. El trabajador dona el jornal y ustedes donan la recaudación. De todas maneras, yo tengo que reconocer que la UNOD tomó una medida realmente, bueno, por lo menos muy responsable. No hizo el paro dentro... Inmediato. ...en forma inmediata. Cuando hace el paro es cuando, en definitiva, los servicios ya estaban bajando. Y se estaba anunciando que al otro día, sí, iba a haber paro, que es el 25 de diciembre. Pero si hacen esta idea, ni eso pasaría. O sea, directamente no habría paro. No, directamente no habría paro. Habría alguna manifestación con determinada cantidad de unidades al momento del sepelio. Yo creo que se mostraría mucho más el dolor porque sería organizado. Y se mostraría mucho más el dolor y se estaría ayudando fundamentalmente a la familia. Pero la ayuda no termina solo ahí. Y no terminó en esos casos que yo le digo solo ahí. La ayuda termina con buscarle alguna solución a veces laboral, quizás a la compañera, a la persona que está en la casa, que tiene la responsabilidad de mantener a los hijos y que no trabajaba y que no tenía la preparación. Y eso ha pasado, ¿eh? Eso ha pasado. Sin firmar, sin protocolo, sin nada. ¿Y todo esto es mejor que parar unidades como lo que hacen ahora? Todo es mejor que perjudicar a los clientes del sistema de transporte, que más a aquellos clientes que sin tener la culpa es el único medio de transporte que tiene. Usted el 23 de abril del año pasado, en declaraciones al observador, decía que si se hace una reestructura adecuada del transporte, podría evitarse la suba del boleto y hasta inclusive bajarlo. La cuestión es que el primero de este año volvió a subir el boleto. ¿Qué falló? Bueno, no. En definitiva se dieron las dos cosas. Se dio algo que hay que valorar realmente también de las autoridades. Yo, de la misma manera que cuando me quejo lo hago con un volumen, cuando tengo que decir algo bien lo hago con el mismo volumen. Hay que reconocer que la Intendencia hizo un esfuerzo importante desde el punto de vista económico, para mantener, las empresas también lo hicieron, pero para mantener el precio del boleto durante todo el año. El Intendente anunció que no iba a aumentar. En ese momento creo que era una expresión de deseo realmente, porque no sabíamos qué iba a pasar durante el año. Bueno, todos trabajamos y nos esforzamos, hicimos el esfuerzo para que esa expresión de deseo se convirtiera en esta realidad que es hoy. Durante el año pasado no aumentó. El hecho de no aumentar, y ahí es un juego de palabras, pero en definitiva es real, bajó. Porque la inflación subió, porque los salarios subieron a lo largo del año y el boleto se mantuvo igual. Es más, el boleto que tuvimos durante el año 2018, a raíz de las buenas medidas que se tomaron con respecto a la recarga en la venta de boletos, y digo buenas medidas porque las estuvimos esperando 10 años y recién se concretaron estos últimos 2 años, el boleto que estaba a 29 pesos, estaba a un peso más barato que 2 años anteriores. Entonces, la rebaja se produce y se mantuvo. Hay que recargar la tarjeta STM y hay que utilizar la tarjeta para viajar. ¿Es expresión de deseo o este boleto debería durar todo este año? Ah, con esta experiencia anterior, es una expresión de deseo donde ya tenemos una experiencia de que se puede. O sea que hasta el 2020 no debería de aumentar. No debería de aumentar, vamos a trabajar... 2020 sí, no se zafa otro aumento. Bueno, veremos si no aparece nada nuevo. No aparece nada nuevo. Lo que tenemos que tener en cuenta es el aumento salarial en marzo. Ella sabe cuánto va a ser. Que es producto de la inflación y de los acuerdos salariales. El aumento salarial en septiembre, que también se sabe, no sabemos cuál va a ser la inflación, pero se sabe cuál va a ser. Y bueno, después monitorear de alguna manera el combustible es neutro. Suba o baje no perjudica ni beneficia. Y el otro elemento es monitorearemos el tema del valor del dólar. Si el dólar no sufre aumentos importantes, bueno, yo creo que sin ningún problema podemos llegar al 2020 sin modificar tarifas. Si el dólar tiene un aumento, bueno, ahí veremos porque... ¿Qué es un aumento importante porque llega a cuánto el dólar? Está 32, 33 ahora. ¿Que llega a cuánto? Y que pasen los 36. Si no pasa eso, no tiene que meter la boleta. Exactamente. Y lo llevo a otro tema. Usted el 30 de mayo del año pasado, en declaraciones al país, decía que si el proyecto del 18 de julio, el anterior, el que ahora está planteando la Intendencia, salía, iba a matar a 18 de julio. La Intendencia anunció un nuevo proyecto que se estaría haciendo este año, que reduce el impacto que se iba a hacer, crecen algunas veredas, hay biciciendas en algún lado por el costado de la vereda, otros lados por la mitad de la calle. ¿Este proyecto lo lleva? ¿Está de acuerdo usted con este proyecto? En primer lugar, para ponerle el nombre correcto a las cosas, lo otro no era un proyecto. Fueron unas ideas que a alguien se le ocurrió, antes de estudiarlo a fondo, anunciarlas. Y que realmente, usted podía pensar, debe estar contento, es lo único que le van a sacar todos los autos, y que van a tener todo 18 de julio para ellos. No es así. Porque podemos tener todo 18 de julio para nosotros, pero 18 de julio sin gente, no nos sirve ni a nosotros, y mucho menos a los comerciantes. O sea, sacar los autos es mal negocio. Yo creo que lo primero es lo conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre esa idea? Bueno, en esa idea, lo que iba a ser imposible es que los autos entraran y circularan por Colonia, iba a ser imposible. Pero eso no lo dice un técnico. Lo dice, lo digo yo, un simple chofer de Omnibus. Y lo diría cualquier persona que tenga un poquito de experiencia. ¿Cuál es el tema fundamental de este proyecto que nosotros vemos bien? Es que es un proyecto que conviven, de convivencia. no es acá, por un lado los autos, por el otro lado los Omnibus, por el otro lado la bicicleta. Hay que buscar la manera de que convivan los autos, los Omnibus, la bicicleta y los peatones. Pero con orden. O sea, lo que tenemos que lograr es el orden. ¿Y la bicicleta por el medio o por el costado es lo mismo? Con orden, sí. Nosotros vamos a ver, nosotros tenemos que reconocer, este proyecto fue presentado. Nosotros lo que estamos tratando es de que la gente nuestra, los no técnicos, la gente de la experiencia, además de los técnicos que también los tenemos dentro de la empresa, vean fundamentalmente el tema de seguridad porque hoy convivimos todos pero con un desorden tremendo. Viene la bicicleta, pasa el auto, se pone adelante del Omnibus, el auto estaciona la parada. Entonces tenemos ahí un riesgo tremendo todos, unos con la vida y los otros con su libertad por un accidente. Lo que nosotros estamos viendo de esto es vamos a convivir con orden, vamos a apuntar muy especialmente al tema seguridad. O sea, la bicicleta tiene que tener muy claro cuáles son las reglas de juego. ¿Usted quiere bicicleta? ¿Está de acuerdo con bicicleta? Sí. En la Ciudad Vieja casi no se usan y hay bicicletas por todos lados, por ejemplo. Está bien. En No Guard también hay bicicleta y casi no se usan. Le puedo nombrar alguna y puedo seguir si quiere. Sin duda, yo creo que que se va a usar mucho y saca espacio para otras cosas. Que se va a usar mucho a Benigitalia, esos lugares donde se está usando. Pero a ver, a ver, cuando se trata de grandes cambios de movilidad urbana, difícilmente todo salga como quiere una de las partes. Si la bicicleta tiene que existir, tiene que convivir y tiene que convivir en orden. Si ponemos bien claro cuáles son los límites, cuáles son las obligaciones de la bicicleta, los derechos. Si tenemos bien claro cuáles son las obligaciones y los derechos del ómnibus. ¿Pediría libreta para circular las bicicletas ya que circulan en igualdad de condiciones con un auto y con un ómnibus? Yo no sé si pediría bicicleta. Lo que sí pediría para usar esa bicicleta, especialmente en 18 de julio, lo que pediría serían todos los instrumentos de seguridad que debe tener. Pero no que pase un examen para ver si puede andar por ahí. Usted habla de convivencia, hay dos actores que tienen libreta a conducir y hay uno que no va a tener. Y es un vehículo también. Es otro escalón de la seguridad que yo tomo esta propuesta y lo voy a estudiar, le prometo que lo voy a estudiar. No lo había manejado, pero yo quiero que la bicicleta llegue a determinado lugar y que cuando el ómnibus va a entrar a la parada se quede bien claro quién es el que tiene derecho a entrar, quién tiene que frenar. ¿Y quién tiene que frenar para usted? Y bueno, creo que en ese caso, en la entrada de las paradas tiene que frenar la bicicleta porque el ómnibus es... O sea, el vehículo preferencial siempre va a ser el ómnibus, en su idea. Y en la entrada de la parada fundamentalmente, sí. Cuando hace maniobra el vehículo... para hacerlo sencillo, pulgar para arriba este proyecto de Martínez. Sí, en general sí. Creo que cuando termine y empiece a funcionar va a tener muchos pequeños cambios, pero lo conceptual a mí me gustó convivir en orden, no en el desorden que hay hoy en el tránsito y ahí asegurar. A mí me preocupa como ser humano la vida humana que está expuesto un ciclista, pero me preocupa mucho la libertad de los trabajadores. que no termine formalizado un conductor suyo. Que no termine en un accidente que desgraciadamente a veces se da y termina jugando la libertad de un conductor. Señor presidente de Jucho y asesor presidencial Juan Salgado, gracias por ser parte quien es quien. Un gusto y muy feliz año para todos. Gracias a usted por acompañarnos en este primer programa del año. Recordamos como siempre que la hora principal son los jueves, la repetición los viernes, 10 de la manera en Diamante FM en 98.7 y también en TNU y que seguiremos con programas durante todo este verano también ya en el ciclo habitual de 2019 agradeciéndole como lo hacíamos a fin de año por la compañía y también esperando que nos acompañe en todo este año en particular año con elecciones así que habrá bastante información para ir manejando semana a semana aquí en nuestro programa. Dios mete entonces nos encontramos en el próximo Quién es Quién Gustavo Vanescañán que le habla de salud le recuerda que esto ya es historia.